Gracias por volver a ver otro vídeo de Tony Montana. Nuestro canal tiene el honor de ser un lugar donde el público puede acceder a la historia del American Pit Bull Terrier como raza, como un perro de trabajo histórico y una gran mascota en la actualidad. Recuerde que todo el contenido de este canal está destinado a fines históricos y educativos. Nuestro objetivo es llevar adelante todos los registros históricos de los hombres y los acontecimientos detrás de la evolución de la raza. Este vídeo usó documentos históricos asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal de Tony Montana para obtener más vídeos históricos e informativos. La siguiente es una descripción detallada de las reglas que regían las peleas de perros en el pasado y se utiliza como reglas básicas en países donde todavía se practica la práctica de emparejar perros. El objetivo del vídeo también es corregir la noción de que las peleas de perros eran a muerte. Como ha sido pintado por los medios de comunicación y los grupos de derechos de los animales dejanos empezar reglas Cajún por Gagavón, Trán Regla 1. Los directores seleccionarán un árbitro que esté familiarizado con las reglas y que sea satisfactorio para ambos lados. El árbitro designará entonces a su cronometrador. Cada guía seleccionará a un hombre para que actúe como su segundo principal o esquinero, cuyas funciones son lavar al perro del oponente y permanecer cerca de la esquina de este perro como observador. Regla 2. Cada manejador debe proporcionar dos toallas limpias y una manta adecuada para que las use su oponente. Cualquiera de los dos manejadores puede exigir que el manejador oponente y su esquinero se desnuden los brazos hasta los codos. También el guía puede probar el agua del perro de su oponente antes o después del combate, hasta que el árbitro haya emitido su decisión sobre el combate. Regla 3. No se permite agua, esponjas, toallas o cualquier otro accesorio en el foso en ningún momento, excepto el árbitro que tendrá en su poder un palo de rotura adecuado y un lápiz. También una copia de estas reglas. El foso no deberá tener menos de 16 pies en cada sentido, siempre que sea posible, con un piso cubierto de lona, sobre el cual se haya pintado o marcado con tiza, 12, 5 pies de distancia, y con una línea central a mitad de camino entre las líneas de rayado. Regla 4. El árbitro lanzará una moneda para ser cantada por los manejadores. El ganador del sorteo decidirá qué perro se lavará primero y también podrá elegir las esquinas. Regla 5. Los perros se lavarán al lado de la fosa con agua tibia y algunos detergentes en polvo aprobados y luego se enjuagarán. El primer perro a lavar será traído y sostenido en la tina por su guía y lavado por el esquinero contrario. Cuando el árbitro lo declare limpio, el perro se enjuagará en una tina separada con agua tibia y se secará con una toalla lo más posible, luego se envolverá en la manta provista y se llevará a su esquina designada por su guía y acompañado por el hombre que lo lavó. Estas son las únicas dos personas permitidas cerca de este perro hasta que los perros se suelten. El otro perro ahora será traído y sostenido en la tina por su guía y lavado, en la misma agua, por el esquinero contrario. Cuando el árbitro declare limpio a este perro y lo enjuague y seque con una toalla, su guía lo llevará a su esquina y lo acompañará el hombre que lo lavó. Regla 6. El árbitro preguntará ahora están listos ambos saques de esquina. Si es así, esquineros, fuera del hoyo, enfréntate a tus perros, déjalo ir. El cronometrador anotará la hora y la anotará para referencia futura. Regla 7. Cualquier perro que salte al foso es automáticamente el perdedor del concurso y no es necesario rascar, y no se requiere ni se permite que ningún perro raspe a un perro muerto. El perro vivo es el ganador. Regla 8. En caso de que alguno de los perros tenga colmillos, el árbitro instruirá a los guías para que sujeten a sus perros y traten de mantenerlos quietos para que el guía pueda intentar desenganchar a su perro. Si esto no es posible, el árbitro separará a los perros con el palo de rotura adecuado y luego desenganchará al perro con un lápiz. Luego, el árbitro ordenará a los manejadores que coloquen a sus perros cerca del centro del pozo y aproximadamente a dos pies de distancia. El árbitro ordenará entonces, Let go. Esto de ninguna manera constituye un giro o una manija y no tiene relación con los rasguños futuros. Regla 9. Este será un concurso justo de raspar por turno hasta que los perros dejen de pelear, entonces la regla 13 se hará cargo. El primer perro en girar debe rascar primero. A partir de entonces, deben rascar alternativamente, independientemente de qué perro gire, hasta que uno de los perros no lo haga y, por lo tanto, pierda la competencia. Regla 10. Para hacer un giro justo, el perro acusado de girar debe girar la cabeza, los hombros y las patas delanteras lejos del oponente, independientemente de si los perros se están tocando o no. Regla 11. El árbitro llamará a todos los turnos, aunque cualquier guía puede pedir un turno para cualquiera de los perros. Si el árbitro dictamina que ha habido un turno, instruirá a los guías para que levanten sin agarres lo antes posible, y si alguno de los perros se agarra de nuevo accidentalmente, los guías deben dejar a los perros en el suelo inmediatamente y continuar esfuerzo para recoger a los perros, libres de agarre. Cuando se recogen, los perros deben ser llevados a sus respectivos rincones y de espaldas a su oponente. El cronometrador anotará el tiempo y tomará el conteo, no en voz alta, y también el árbitro notificará al guía cuyo perro debe rascar. Regla 12. A los 25 segundos, el cronometrador gritará prepárate. En estas instrucciones, cada guía debe seguir su línea de cero y mirar a su perro hacia su oponente con la cabeza y los hombros de su perro mostrando fer entre las piernas de su guía, y la 4 patas de perro en el suelo de lona. A los 30 segundos, el cronometrador grita déjalo ir y el guía cuyo perro debe rascarse debe quitar instantáneamente las manos de todo contacto con su perro y también liberar toda la presión de las piernas contra el cuerpo del perro. Y el perro debe comenzar a cruzar instantáneamente y el guía debe permanecer detrás de su línea de rascado hasta que su perro haya completado su rascado o el árbitro haya fallado. No hay límite de tiempo para completar este scratch. Pero, cuando se suelta con las palabras let go, el perro debe comenzar a cruzar hacia su oponente. Puede vacilar de la línea directa, caerse, gatear, arrastrarse o empujarse a sí mismo, siempre y cuando haga un esfuerzo continuo y no dude ni pare hasta que haya alcanzado y tocado a su oponente. El guía contrario puede soltar a su perro en cualquier momento que lo considere oportuno después de la orden de soltar, sin embargo, debe hacerlo tan pronto como los perros se hayan tocado. Regla 12A Esta es una regla alternativa para aquellos manejadores que deseen que sus perros se cuenten en la esquina. Es lo mismo en todos los aspectos que la regla 12, excepto que después de 30 segundos, cuando el cronometrador diga let go, el árbitro contará nuestro fuerte, a intervalos de un segundo lo más cerca posible, 1, 2, time, 3 segundos, y el perro debe estar fuera de su esquina y en camino antes de que el árbitro diga tiempo o perderá. Regla 13 Si los perros aparentemente han dejado de pelear, ya sea que estén indefensos, cansados o curiosos, y sin importar si ambos perros están caídos o si un perro está caído y el otro perro está parado sobre él, pero ninguno de los perros tiene agarre. El árbitro preguntará si están dispuestos a rasparlo para ganar o no. Si es así, procederá a hacerlo, pero si alguno de los manejadores no está dispuesto, el árbitro le indicará al cronometrador que anote el tiempo y lo indique en 2 minutos. Si alguno de los perros rompe el tiempo, nada ha cambiado, pero si, al final de los 2 minutos, los perros están en las mismas posiciones relativas y ninguno de los perros tiene un agarre, el árbitro ordenará a los manejadores que manipulen, recogida libre de sostiene, a sus perros. Cuando se recoja, los perros serán llevados a sus esquinas, y el procedimiento de esquina es el mismo que en un giro y agarre, normalmente llamado. Si no ha habido giros o asas previas para establecer el orden de rascado, el perro que ha estado más tiempo sin agarre, generalmente el perro caído, debe ser rascado primero, luego, tan pronto como esté libre de agarre, los perros serán recogido y el otro perro se rascó. Si un perro falla o rechaza su rascado, entonces el perro que falla perderá el concurso. Si ambos perros no rascan, el árbitro lo declarará no competitivo, pero si ambos perros hacen sus rasguños iniciales, los guías de común acuerdo pueden solicitar al árbitro una decisión de empate. El árbitro lo dictaminará en empate. De lo contrario, la competencia continuará, pero de esta manera, siempre que los perros no estén en las bodegas ni peleando, el árbitro ordenará que los perros sean manipulados y rascados alternativamente hasta que uno de los perros no rasque y por lo tanto pierda. No se presta atención a los turnos, después de invocar la regla 13, excepto como una posible oportunidad de manejo. El árbitro tiene plena autoridad y su decisión es final en todos los asuntos. Regla 14. Faltas que serán causa justa para perder un combate. A. Salir del foso, con o sin el perro antes de que el árbitro haya dictaminado. B. Recibir algo de fuera del foso, o permitir que alguien fuera del foso toque o ayude al perro. C. Empujar, tamborilear, lanzar o azotar, o ayudar de alguna manera a un perro a cruzar su línea de rascado, excepto alentándolo con la voz. D. Pasar a través de una línea de scratch antes de que el perro haya completado su scratch o el árbitro haya fallado. E. Pisotear el piso de boxes o patear los lados de los boxes, gritar o dar órdenes al perro del oponente, o, en opinión del árbitro, hacer cualquier cosa para distraer o interferir con cualquiera de los perros mientras se rasca o pelea para afectar el resultado de la concurso. F. Interferir con el guía contrario o tocar a cualquier perro hasta que el árbitro dé la orden de manipular a los perros. G. Usar un frote, veneno o hipo en cualquiera de los perros. F. Regla 15. Si hubiera alguna interferencia externa antes de que el combate haya concluido, el árbitro tiene plena autoridad para llamarlo no concurso y nombrará la hora y el lugar en el que se reanudará el combate y se peleará según la decisión del árbitro. El mismo árbitro presidirá. Además, el árbitro insistirá en que los perros sean lavados y pesados, en presencia del árbitro, y los perros deberán pesar los pesos especificados en el contrato original, y hacer esto tantas veces como sea necesario para concluir el concurso. Variaciones de las reglas de Cajún En lugar de la regla 12A en la que un perro tiene 3 segundos para salir de su esquina, generalmente se le dan 10 segundos para cruzar al otro perro. Por lo general, se utiliza un conteo de 30 segundos fuera de espera, y el perro caído siempre debe rascar primero, a menos que ambos perros estén caídos sin ninguno en una posición de ventaja. El hoyo puede estar cubierto con alfombras en lugar de lona. Regla 3. Las líneas de rayado pueden consistir en algunas de las cintas modernas y la línea central entre la línea de rayado a menudo se omite. Espero que haya adquirido una mejor comprensión de las reglas que regía. Las confrontaciones de perros en el pasado y donde todavía ocurren. El propósito de este video no era tolerar actividades ilegales. El propósito de este video es educar a quienes buscan información objetiva. Asegúrate de suscribirte al canal Tony Montana para recibir notificaciones cuando se publiquen nuevos videos. Gracias por escuchar, este es Tony Montana, hasta la próxima.